Muy buenas noches, hoy se llevó a cabo la gala de salvación, pero como sabemos también es una gala en donde se lleva a cabo el posicionamiento y esta como en muchas galas se llevó a cabo, y el punto de atención fue Guti y Serrat, ya que el cuarto tierra se posicionó tras Guti dando sus motivos relacionados con Serrat, mencionando que las nuevas habían entrado en las garras afiladas y que según los rumores de que es una persona mala, estos fueron algunos de los motivos por los cuales los integrantes del cuarto tierra se posicionaron tras Guti y es que los de tierra le tiraron indirectas con todo lo que Serrat les ha mencionado en el transcurso de estas casi 48 horas de su ingreso a la casa de los famosos con respecto a su relación con Guti, Guti quedando muy mal, Serrat desde lejos hacía cara sobre los argumentos que Guti daba para defenderse mencionando que si las nuevas tienen algo que decirle, que se lo hagan saber por lo que él no sabe nada Maripi volvió a decirle que es un manipulador mentiroso y a volverle a sacarlo de sus novias y bueno, como se pudo observar se fueron con todo contra Guti Guti contestó cordialmente a todo lo que los habitantes del cuarto tierra le mencionaban por otra parte, otro posicionamiento que estuvo fuerte fue el de Aleska y Cristina Aleska le dijo a Cristina que brillara por sí sola Cristina como siempre para defender mencionó lo de los vestidos de Aleska esto fue la bomba que explotó ya que Maneli, una de las panelistas, mencionó que el vestido de Cristina estaba horrible ¿Tú qué opinas de lo que sucedió en el posicionamiento? Te invito a que dejes tu comentario y tu like recuerda que estos son muy importantes suscríbete al canal activando la campana de notificaciones Gracias ya